hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en night sale oficial y pues en este videito nos van a acompañar a miya carisma show a un evento que tenemos en ojinaga ahorita ya estamos listos ya vamos a salir de aquí de la casa de mario ya traemos maletas y todo por allá ahí está nancy ella es nancy la esposa de luis el baterista para que hasta aquí acá está luis saludos y para que está nuestro tremendísimo chuli y mario apenas pueda se va a subir a nada todavía haciendo ahí arreglitos y sarahí va a llegar allá a ojinaga y pues ahorita en un ratito les sigo grabando bueno amigos ahorita ya salimos de la casa de mario las sopas y que pacho el agua traíamos un garrafón de agua y se nos cayó pero pues ahorita ya llegamos aquí a la dama van a hacer una revisión y van a comprar unas cositas este van a revisar allá arriba voy a bajarme tantito para que vean para que vean cómo carga todo carisma show pero ella se va a subir luis a checar allá arriba porque tenemos todo muy cargado y pues ahí viene kenia y pues allá está nancy y pues ya ahorita que avancemos otro poquito más seguimos grabando un poquito más saludos ya en las noches nos van a ver no así arregladas ahorita venimos así que bien lo más sencillas que bueno amigos ahorita ya salimos de pues obviamente de chihuahua y todo llegamos a la caseta solamente que nos bajamos al baño por acá están mis compañeros revisando allá arriba pues que todo vaya bien acá está kenia ahí está chui acá está kenia y acá está mario el líder del grupo saludos mario ya bien en inglés después de todo el ensayo que tuvimos vamos para presidio acá está kenia que ya venía casi dormida y pues nancy ahí viene nancy sí ya que ahí están bueno amigos pues ahorita ya llegamos aquí a ojinaga ya llegamos al salón en donde bueno no es el salón es una quinta no se ve por el sol en donde pues vamos a tocar y vamos a hacer show solamente que ahorita se bajaron a ver dónde nos vamos a ir a listar y todo y pues acá nos quedamos kenia y yo saludo a kenia ay hola pues miren aquí ya estamos te ayudo vamos a entrar a ver qué onda y pues ahí les sigo contando quieres salir qué onda dormidos grondamos tú venías dormido no vale tanto eh yo no venía dormida cámara como que enoja no y bueno ya ya llegamos aquí ya están ahí hablando con las personas y pues miren un poquito de ahí de cómo es el lugar pero yo ahorita que andemos bien listos les sigo mostrando bueno amigos ya acomodaron aquí la camioneta ya vamos a empezar a bajar todo para que vean acá cómo traíamos acomodado todo van ropas primero y pues bueno ya vamos a entrar en acción aquí ya habíamos terminado de bajar todas las cosas de la camioneta estábamos empezando a acomodar y todo solamente que esto lo grabé en cámara rápida porque obviamente tardamos muchísimo tiempo pero pues aquí les estoy narrando más o menos lo que pasó la verdad es que Ken y yo estamos aprendiendo a acomodar todo y estamos empezando a aprender también a cuidar las cosas Mario nos está explicando cómo va cada cosa para qué es cada cosa y pues ya nada más a la hora de empezar un show es cuando ya ponemos pilas en los micrófonos ya para empezar a utilizarlos como debe de ser Sara ya no había llegado y pues hicimos ahí pruebas de sonido y todo ya solamente para que cuando ya llegara ella hiciera rápidamente las pruebas de sonido que ella necesita pero pues ya al final todo quedó listo y bien padre ok amigos pues hasta ahorita ya terminamos de instalar el sonido como pudieron ver y pues aquí está mis compañeros ya nada más checando la batería el teclado ya nosotros ya hicimos nuestra nuestra checada de los micrófonos y todo estuvimos ahí cantando pero eso no se los grabé por la música grabada ya ahorita que estamos ya bien con el evento y todo y ya que guardaré para abrir la página de carisma en tiktok y pues hasta ahorita eso es lo que va ya está por aquí todo bien instaladito y todo aquí justo en el lugar y por acá todo muy bonito espérate puede ser uno de tus micrófonos por ahí Nancy y Kenia han estado también ayudando ahí a escuchar como se escucha el sonido y todo a darle pues indicaciones a Mario de si se escucha bien, si se escucha mal, si hay que subir micrófonos, si hay que bajarle, si hay que subir pistas, si hay que bajarle o también todo eso y pues a mí me estuvieron enseñando porque yo casi no sé pero ya estuve ahí aprendiendo también un poquito y pues yo creo ya de aquí vamos a ir a comer y luego a alistarnos ya para que nos vean más guapérrimos todos bueno amigos ahorita ya llegamos al departamento que nos prestaron, la verdad está muy bonito ahorita en un ratito les doy un pequeño trucito porque pues ahorita están aquí las personas que nos prestaron el departamento y pues están allá practicando entonces para no hacer como que sentirlos incómodos a lo mejor por el vídeo y pues ahorita yo ya voy a empezar aquí a sacar mis cosas para empezar a alistar para darme así un bañadón y luego ya empezar a alistarme, solamente que aquí está muy baja la luz yo creo que me voy a ir a alistar a la sala y pues ya comimos también, ya fuimos a comer ayer no les pude grabar porque pues había mucha gente, había mucho ruido y pues no se iba a escuchar bien pero ya comimos y todo, entonces ya ahorita voy a empezar pues voy a ir a como les digo a alistarme y ahorita que empiece a maquillarme les sigo grabando aquí ya había terminado de sacar mis cosas y ya las había alistado para empezar a alistarme decidí grabarles en cámara rápida a la hora de mi maquillaje porque todos estaban en la sala y la verdad estaban relajándose un poquito de todo el viaje, de todo el ajetreo, de todo el venir solamente sentados y venir con el pendiente de que no se fuera a caer algo entonces estábamos escuchando música, platicando y acordando algunas cosas para el evento ok amigos pues como pueden ver ya andamos bien guapas, ya me puse el vestido que voy a usar el día de hoy por acá anda Nancy y pues miren aquí es el depa donde nos vamos a quedar, la verdad está muy bonito, algo chiquito pero muy agradable por acá está una de las recámaras y por acá está la recámara donde nos vamos a quedar Kenia y yo hola hola y pues ya tenemos aquí ni tanto tiradero aunque seamos mujeres muy recogido muy recogidito ya porque ya mero vamos a empezar a entrar en el pánico de que vámonos 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 y pues por acá está el baño y pues ya andamos bien listas voy a poner tantito aquí el teléfono para que puedan ver el vestido y pues ahí está muy bien guapas y todo ya nada más ahorita me va a faltar ponerme el los tacones pero ya andamos más que listas a ver Kenia modelamos miren nomás a la guapa de Kenia ya 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 cambiamos dijo el Chuy nada que ver a las que recogimos ahí en Chihuahua y pues ya vamos a esperar a los hombres porque ellos están en otro departamento aparte del de nosotras y este ya para que vengan pues aquí a avisarnos que ya están listos ya para irnos y pues ya saben que los videitos en pues ahí en la música y todo eso no voy a podérselos subir aquí en este video pero se los voy a subir en tiktok para si quieren ir a verlos así que en otro momentito bueno en un ratito los veo ok aquí como pueden ver ya estábamos en acción ya estábamos animando el evento y todo ya había llegado también nuestra compañera Sarai y ya había hecho también ella sus pruebas de sonido ese evento fue una boda entonces a este punto ya habían pasado también la entrada de los novios el vals y algunas otras cositas que los novios habían querido hacer entonces ya aquí ya traíamos a la gente súper animada ya todo el mundo estaba bailando ya todo el mundo estaba pidiendo canciones ya todo el mundo estaba cantando y disfrutando la verdad es que fue un evento que disfrutamos mucho porque también la gente nos ayudó mucho a amenizarlo eso tiene mucho que ver el que uno pueda amenizar y que la gente se sienta también animada y que empiecen a bailar y todo pues la verdad es que a nosotros nos hace sentirnos felices porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo amenizándolo pero la verdad es que todo sale muy bien todo sale perfecto y quedamos muy muy satisfechos nosotros con el trabajo nos pidieron quedarnos más tiempo solamente que no pudimos porque al siguiente día teníamos que regresarnos rápidamente a Chihuahua porque teníamos otro evento y ese evento empezaba un poco más temprano entonces pues obviamente no podíamos llegar tarde pero pues a las personas que nos contrataron para ese evento muchísimas gracias y pues esperamos que la hayan pasado muy muy bien bueno amigos y ya para terminar pues ahorita ya terminamos el evento ya terminamos de recoger ya está todo allá arriba pues están terminando de acomodar allá arriba pero pues ya creo que ya fue todo por el video de hoy por acá está Mayo Mayito despídete Mayito porque ya es lo último del video gracias ya cansadísimos pero muy contentos excelente evento despídete Kenia bye muchas gracias por acompañarnos y por acá está Nancy despídete Nancy la Nancy la Nancy le decimos de cariño Nancy y pues por acá está Chuy que también ya se va a despedir el día de hoy despídete Chuy espero que les haya gustado el video todo lo que vieron desgraciadamente no podemos grabar la música cuando estábamos en acción en el show y todo porque pues la música grabada no se permite pero pues igual hago lo que puedo y hacemos lo que se pueda y pues esperamos y les guste y también pues espero grabarles otro otro a lo mejor otro por fuera ajá de como es cuando salimos fueras o así y pues nada más por acá me va a tocar despedir a a Sara que está por este lado Sara hicimos un vlog y pues ya nada más queda que te despidas y que saludes porque pues no hola es de lo grabado y pues ya saludos este espero que se grabaste pues grabé todo el proceso es que yo llegué tarde porque tuve una boda de mi mejor amiga allá en Chihuahua y pues ya después pero aquí estamos trabajamos todo salió muy bien gracias a Dios y esperamos que lo disfruten ya cuando lo suba a ICE sí y pues bueno muchas gracias nos despedimos bye bye bye